Hola, si quieres saber más sobre el origen del café que contiene este kit, mira este video y conoce la extraordinaria riqueza que el café de México tiene para ti. Una gran parte del territorio mexicano se encuentra localizado en una línea imaginaria que marca la región geográfica del cultivo del café llamada comúnmente Cinturón del Café, que es delimitada por los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y en la que también están las principales naciones productoras a nivel mundial como Brasil, Colombia y Vietnam. Esta franja se caracteriza por poseer las condiciones ambientales idóneas para el cultivo del cafeto, planta de cuyas semillas proviene el café, ya que además de propiciar el desarrollo del café, le otorgan sus propiedades de sabor y acidez altamente valoradas. Durante el periodo 2016 a 2017, México fue el undécimo productor de café a nivel mundial, con 3.5 millones de sacos de 60 kilogramos, que representaron el 1.6% de la producción global. Chiapas es el principal estado productor, ya que aporta el 41% del volumen nacional, seguido por Veracruz con el 24% y Puebla con el 15.3%. México exporta café a más de 42 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Canadá, Alemania, Japón, Cuba y Estados Unidos. Cabe destacar que durante 2016, el 53.85% de este producto tuvo como destino el vecino país del norte. En febrero del 2020, Oaxaca obtuvo la denominación de origen café pluma, un distintivo por el cultivo de un café único que se produce en pluma hidalgo, beneficiando a más de 28.000 productores. Oaxaca es el cuarto estado productor de café de México y destaca por tener variedades de especialidad. Entre las características principales que distinguen al café oaxaqueño están desde la altura y humedad, hasta el tipo de tierra donde se cultiva el grano. El café pluma se caracteriza por tener un agradable buquete, exquisito sabor, acentuada acidez, excelente aroma y leve de cuerpo, cuyos atributos pueden potenciarse a partir de distintos procesos, incluyendo el tueste. Hablar del café nacional involucra obligadamente a la cafeticultura veracruzana, debido a que el aromático ingresó al país por este estado y en sus zonas montañosas encontró las características idóneas para prosperar. El café de Coatepec es café de altura, no por elitista, más bien por el espacio geográfico. Este municipio se encuentra a 1.250 metros sobre el nivel del mar, lo que le brinda dicha característica que se usa a nivel mundial para referirnos a la calidad. El café de Coatepec ha obtenido reconocimiento internacional gracias a sus excelentes condiciones naturales, ideales para producir un buen café de altura. El café de Coatepec sintetiza los aromas, los sabores y los gustos de la tradición de la cafeticultura mexicana, renovada por varias generaciones y que hoy es sin lugar a dudas una de las expresiones cafetaleras con mayor reconocimiento a nivel mundial por su calidad y es considerado como uno de los cafés más sabrosos que existen. El café de Huatusco es una parte importante del café que se distribuye de Veracruz a México y el mundo. No por nada esta actividad es uno de los más grandes motores de la economía local, que gracias a su altura sobre el nivel del mar y sus características climatológicas, es un lugar privilegiado para el cultivo de café. Huatusco produce miles de toneladas de café al año por su alta acidez, aroma intenso, sabor a especias y el definido cuerpo de la deliciosa bebida. Se dice que el buen café no necesita azúcar y el malo no se la merece. Los cultivos son de grano arábica, el cual vive bajo la sombra de otros árboles y genera que haya biodiversidad y convivan insectos, plantas y aves migratorias. El café Chiapas es la denominación que se le otorga al café que es producido en diversas zonas del estado de Chiapas, en atención a las óptimas condiciones geográficas y de cultivo que este posee, contando con ricos suelos volcánicos, climas aptos que se caracterizan por tener una buena humedad durante todo el año y una gran diversidad de excelentes temperaturas. Estas son características del café de Jaltenango que de manera conjunta dan origen a un producto con una alta acidez, aroma intenso, sabor agradable y apreciable cuerpo, alcanzando así una excelente calidad, sin dejar de lado los adecuados procesos de producción, transformación e industrialización que realizan los cafeticultores chiapanecos, los cuales cumplen con estrictas condiciones de excelencia, tomando en cuenta la tradición de cultivo que ha caracterizado al estado de Chiapas. En el Kit Café de México encontrarás una selección de las mejores regiones cafetaleras, el mejor sabor y aroma reunidos en un solo empaque. Ordena el tuyo, más detalles en la descripción del vídeo.